de las noticias suscitadas en el departamento del paraíso, la fecha 24 y 25 de diciembre. Aún se desconoce las causas. El privado de libertad que murió en La Tolva, municipio de Moroselí, de fuentes allegadas al Instituto Nacional Penitenciario, se dijo que el privado de libertad Jorge Alberto Oliva, de 32 años de edad, originario del Distrito Central y residente de la Colonia Buenos Aires, se encontraba en el módulo 5 del Centro Penitenciario La Tolva, pero aún no hay datos de la forma que murió. Lamentablemente un joven muere en Pordengue en la noche de la Navidad. La víctima se trata de Daniel Argeñal, de 19 años de edad, quien junto a su hermano se debatían contra la enfermedad. Lamentablemente perdió la batalla este 25 de diciembre, los restos fueron trasladados hasta el Cementerio General, el municipio de Jacaliapa. En el hospital se complicó. Hicieron todos los exámenes ahí. Claro. ¿Cuántos años tenía? 21. Bueno, muy joven, ¿verdad? ¿Cuáles eran los deseos o los sueños de él? Como todo joven, ser humano, superarse, seguir estudiando. ¿Ya se había grabado? Correcto, era bachillera en agricultura. Yo miro que para la gente pobre de mi país, el Ministerio de Salud no está haciendo nada. Las autoridades, diputados del Partido Nacional, diputados de libre, diputados de cualquier partido político, no hacen nada por el departamento de nosotros. Ah, pero que quede claro, ahorita, claro, andan manifestándose porque ellos quieren escalar otra nueva posición. Pese a la advertencia, la no quema de productos elaborados con pólvora, al menos tres menores de edad resultaron con quemaduras y amputaciones. El primer caso se reportó en la ciudad de Daniel, Paraíso, un menor identificado como José Alejandro Calderón Rodríguez, de 11 años de edad, quien resultó lesionado tras la explosión de un mortero en su mano derecha presentando una fractura. Y una noche tranquila, la del 24 de diciembre, así lo registra el servicio de emergencia del Cuerpo de Bomberos, que actualmente funciona en la ciudad de Daní. Con lo que sí, el Cuerpo de Bomberos, pues, estuvimos pendientes en lo que es esta 24 de diciembre y, pues, estuvimos completamente en lo que es la zona de los puestos de pólvora, vigilando prácticamente cómo estaba la situación, el movimiento y gracias a Dios no tuvimos ningún reporte de niños quemados ni nada por el estilo. Hasta ahorita no hemos tenido prácticamente nada nosotros, creo que solo han habido servicios de ambulancia, pero los ha estado tratando lo que es la atención prehospitalaria del 911 de Copejo. En muchos hogares, el sentido de la Navidad resaltó dando la importancia a lo espiritual, que es el nacimiento del niño Dios. El valor de esta fecha es muy significativa, a sabienda que hace más de 2.000 años, un niño nació en Belén, con ello la esperanza de ser humano para tener vida eterna mediante la fe. El abrazo y el feliz Navidad fue dado por niños, jóvenes y adultos, donde muchas familias se mantuvieron reunidas para compartir calos, disfrutar de comidas, luego de la quema de pólvora que nunca falta en este año. Así se vivió el 24 de diciembre en muchos hogares en el oriente del país. En los hospitales, en los barrios y colonias, en las comunidades, también las autoridades como alcalde y diputados, fueron a compartir con los más necesitados, con la entrega de juguetes, nacatamales, abrigos, hasta uniformes de fútbol. Y así es que aquí, trayéndoles un juguetito, trayéndoles un juguito en esta época de Navidad, que es tiempo de compartir con los enfermos, con los más necesitados, con los desposeídos. De compartir con los más necesitados, el día de hoy lo estamos haciendo en el hospital. Y desearles a todos los niños de Honduras, de nuestro país de Honduras, una feliz Navidad, un própero año nuevo ya que se aproxima. Y gracias HCH siempre por permitirnos llevar el mensaje. Y a una tradición como en el Paraíso y en el municipio de Daní, cada 25 de noviembre y primero de enero, se desarrollan encuentros de fútbol entre gordos y flacos, con la presencia masiva de barras, quienes llegan a tener un momento de esparcimiento. Sí, así es Julio, ya llevamos cuatro años con este evento, y sin duda nos ayuda mucho en el tema del mantenimiento de las instalaciones, y pues esperar que la gente siga llegando esta tarde. El evento dura dos días, es hoy 25 y la final es el día primero y se premia al equipo ganador. Así es, estamos apoyando este bonito evento para venir a disfrutar en familia. Ustedes ven aquí, hay gente que viene con su familia a disfrutar un momento del agrado de ver los gordos y los flacos. Y en el principal centro hospitalario en el departamento del Paraíso, el Gabriela Alvarado, en las primeras horas de este 25 de noviembre no se registraron partos. Mientras tanto, las salas de emergencia pasaron a barrotar de pacientes, esto por diferentes causas, tanto dengue, personas con malestar de gastrointestinales, y uno que otro paciente que presentaba algunas heridas. Desde la zona oriental del país, departamento del Paraíso, este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para Hable Como Habla Televisión Digital.